Muchísimo desde que hicimos el movimiento, y hago un caso un poco tontito, pero pasa en cualquier cosa, es decir, la gestoría, son tonterías, pero hay que gastarse la pasta en esto, y si no la tienes, no puedes montar una empresa, porque pierdes tanto tiempo en cosas en las cuales tú eres inútil, y tu trabajo no es ese, tu trabajo es en general valor, en general en lo que eres bueno, en lo que es core para la empresa, lo demás, en la medida de la posible, déjalo, porque eso hace que vayas muchísimo más rápido. El tiempo siempre corre en tu contra, entonces el coste de oportunidad, desgraciadamente es un lastre, todos nos equivocamos, yo el primero, y eso es algo que tenemos que mejorar, siempre se puede mejorar. ¿No me pregunta? ¿No? ¿Tostón? Sí. Sí. ¿Conseguir el capital? Bueno, ahora lo contaré, cerramos una ronda de 300.000 euros, que después lo cuento, si quieres te explico, sí, sí, sí. ¿Hago más? ¿No? Ok, va. Ahora, siempre digo, es decir, todos los problemas, ¿no? Aquí es un poco lo que, es un poco lo mismo que os comentaba antes de la entrevista, cuando una persona entra y tal, pero la alegría por emprender es máxima el primer día y después solo puede bajar, solo puede bajar. Entonces, el objetivo es que esta línea que vaya hacia abajo sea lo más lineal posible, porque solo puede bajar. Eso es algo que, no sé, es decir, quizás, pondré un ejemplo, quizás en Prival y ahora están más contentos que ahora que cuando empezaron. Y seguro, ¿no? Pero, pues, cuando yo conozco, pues, un chico de la universidad con quien yo iba, pues, es uno de los dos fundadores. Y, joder, el tío tiene una cara de cansado que no se la aguanta. Entonces, estará muy contento, por un lado, porque ha conseguido levantar un gran proyecto. Y, joder, el tío tiene un gran proyecto.